El Brujo Mayor asegura que el América pasará a semifinal. Veamos la nota. El Brujo Mayor augura en sus predicciones que el América ganará al equipo de Guadalajara por un gol de diferencia y ello le permitirá pasar a la semifinal del torneo Clatsura 2016. Y esto perfila a la América precisamente a ser el campeón del fútbol mexicano en esta ocasión. Vamos a ver ese partido Guadalajara-América deshaciéndose en una guerra total, completa, donde el ganador ya es el América. El experto esotérico comentó que esta vez no se basó en la lectura de las cartas, más bien subrayó que el equipo de Coapa en su destino así lo determina y de acuerdo a la comprensión y análisis los tiempos dicen que ya le toca perfilarse como campeón. Vale la pena ver este partido, lleno de técnica, lleno de coraje, lleno de banderas, lleno de porras y con un público enardecido por ver a sus dos equipos favoritos peleando en este clásico que es simple y sencillamente la guerra del fútbol. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Siguiendo con el colorcito del encuentro entre la América y las chivas, veamos qué es lo que suben en cuestión de los memes. No cabe duda que el clásico de clásicos despierta pasión y orgullo, incluso ofensas, y es el caso en las redes sociales donde a través de los llamados memes, los aficionados se lanzan con todo en imágenes y textos para provocar risas en algunas ocasiones, pero la mayoría generar odio y tan solo hay que ver en la página de Facebook que antes y a la hora del partido literalmente se atascan las fotografías diseñadas para expresar el negativo sentimiento hacia el rival y que llegan a alcanzar decenas de miles de likes y comentarios que en su mayoría son racistas. Alguna vez la diputada del PRI Marta Horta propuso que se regularizaran los memes en las redes sociales, sin embargo lejos de que prosperaran en el Congreso de su Estado, fue objeto de esa nueva forma de burlarse, tanto que abarcó el mar cibernético por mucho tiempo. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Casandra Díaz. Sancionarán a gasolineras que vendan combustible que contaminen más de la cuenta, veamos la nota. Automovilistas mostraron su beneplácito de que se castiga a las gasolineras que vendan combustible que contaminen más de la cuenta, ya que con esto se podrá demostrar que los vehículos no son los culpables de que suban los altos índices de ozono, que ha provocado que dentro de las normas ambientales se apliquen, hoy no circula doble y que deja a diario parados a 1.7 millones de automóviles. Cuando se llena el tanque en diferentes gasolineras, es común percibir que hay una diferencia porque arden los ojos y hasta se calienta el motor, dijo un taxista que todos los días circula con su unidad por las calles de la Ciudad de México. Hace unos días Rafael Paciano, titular de la Semarnat, indicó que entre las nuevas normas ambientales se tiene contemplado sancionar a las gasolineras que vendan combustibles que contaminen más de la cuenta. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, responsable de vigilar el nivel de contaminantes en la capital y su zona conurbada, afirma que los autos emiten el 87% de los precursores que generan el ozono, porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Con el tema de las tradiciones, Chapo Guzmán ha vuelto a los medios de comunicación, veamos qué es lo que pasa ahora con él. El Chapo Guzmán, durante esta última vez que lo capturaron, cada día no lo dejaban dormir en el altiplano del Estado de México, para poder hacerle la prueba de vida. Ahora se encuentra en otro penal de alta seguridad en Juárez, donde la prisión, además de ser fea, es sucia, como lo ha hecho saber la familia del Capo, quien además pide que le faciliten el ver a su familia, ya que al estar tan lejos, es más difícil que puedan ir a visitarlo, porque la información tiene que estar en la palma de segundo informó. Dafne Mora El lugar perfecto para disfrutar la vida, donde encuentres todo lo que soñaste. Lo mejor para tu familia. Y sabes que muy pronto llegará. Mi amor, lo hicimos. Sadassi, 40 años cumpliendo sueños. También tiene que estar enterado en menos de un minuto, y veamos qué nos ha preparado Dafne Mora. En Argentina, después de unos meses de haber perdido el poder los Kirchner, viven una pesadilla al ser procesados por un juez, la causa es el perjudicar al Estado. Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, dio a conocer que luchará para volver a su lugar, ya que el gobierno actual es ilegítimo. Cientos de maestros celebrarán su día entre marchas y movilizaciones, por lo que se prepara un gran operativo de seguridad de más de 1.300 policías en el Valle de México. En el Monumento de la Revolución se está preparando una réplica de la Capilla Sextina, además de una exposición museográfica con piezas del Vaticano. El día de hoy, cientos de mamás celebrarán su día en el Zócalo con un concierto que ofrecerá Antonio Solís. Porque la información tiene que ser en la Palma de Semano, informó Dafne Mora. Si quieres disfrutar del Clásico de Clásicos entre Chivas contra América en cuartos de final, ven a la terraza con la mejor vista panorámica de la ciudad. El mejor ambiente está con nosotros. Podrás ver el partido como si estuvieras en el estadio con las pantallas suficientes de alta definición y sonido envolvente. Acude y vive con nosotros la pasión del fútbol. Estamos ubicados en Eje Central y Calle Donceles. ¿Por qué se tiene que estar enterando en materia policiaca? Veamos qué nos ha preparado Alejandro Fernández. Afuera de la tienda El Caracol en Atizapán, Estado de México, cuatro personas fueron baleadas por sujetos a bordo de una camioneta. Resultan otras personas muertas, padre, hijo y una mujer. La cuarta está con heridas graves y fue trasladada a un hospital. La colonia Lomas de Becerra vivió ayer en una balacera. En una revisión de rutina de la policía, unas personas a bordo de un Jetta Gris abrieron fuego contra los uniformados, quedando lesionados dos preventivos y los responsables irán a la fuga. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro a través de tu celular con las noticias rápidas porque la información ya es un hecho. Tiene que estar en la palma de tu mano. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD ¡Gracias! 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 ¡Gracias!